Buenos días, Vanessa Olivares y Jorge Pereira de Diario 35 en Sonda Noticias, te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenos días Vanessa, buenos días Jorge y buenos días a toda la teleaudiencia. Muy bien, muy bien chicos. Bueno, contanos cómo surgió la idea de armar este concurso, porque la verdad que lo decíamos recién de que los chicos están, los jóvenes, los adolescentes, están muy enganchados con esta red social y la verdad que lanzar un concurso para esto también es una idea muy atractiva. Sí, la verdad que los chicos están como muy copados con esto del TikTok y bueno, te cuento un poquito lo que es la Asociación Civil Suyanamarca, somos una organización social del departamento Posito, más específicamente del quinto cuartel, donde trabajamos en lo que es la prevención de las adicciones. Este año debido a lo que ha sido la pandemia, a este flagelo que a nivel mundial no hemos podido tener los talleres que siempre hemos trabajado con los chicos, talleres para chicos, para adolescentes, para adultos también, talleres que tienen que ver con la danza, con la música, con habilidades sociales y bueno, nos hemos tenido que reinventar, como creo que en todos lados lo que nos hemos tenido que reinventar con esto de la pandemia. Así que bueno, para estar más o menos cerca de los jóvenes, hemos organizado este concurso de TikTok que creo que está muy bueno para que los chicos participen, los jóvenes participen. Y bueno, se ha dado para los positanos desde los 14 hasta los 30 años para que puedan participar. Se han sugerido, son cuatro los TikTok que han sido sugeridos para que ellos puedan representar. La idea es que se engañen, que participen, que tengan su tiempo ocupado en cosas positivas. Así que bueno, esa es la idea fundamental de lo que ha sido este concurso. Digamos que tienen que seguir ciertos requisitos, el video que ellos envían, Mabel. Sí, sí. En realidad hemos tomado, calculo que ustedes han visto los TikTok del San Juanino Básico, que fue muy famoso, ese chico Mauricio Nozita de Santa Lucía. Entonces bueno, hemos tomado esos tres TikTok que tienen que ver con el San Juanino Básico y otro TikTok más de baile, de unos chicos de acá de Posito también. Estas son las cuatro sugerencias que hemos dado y esos cuatro audios originales son los que tienen que elegir, uno de esos cuatro. El único requisito fundamental en cuanto al TikTok es que usen el audio original. Y ahí en más, la creatividad corre por cuenta del usuario, lo que es el usuario, lo que es la representación, puede hacerlo solo, puede hacerlo con más chicos, eso con el criterio de ellos. Tiene que ser del departamento de Posito, como te decía, tener de 14 a 30 años y bueno, elegir uno solo de esos TikTok y representarlos nada más. Es todo lo que tienen que hacer. Lo tienen que enviar a un WhatsApp, que está ahí en la página de la Asociación Civil Civil de la Marca y ya estarían participando. Bien. ¿Y hasta cuándo son las inscripciones para participar? No, te cuento que ya están participando, planeando videos. Finaliza este 3 de octubre. El día sábado 3 de octubre finaliza y el día 7 ya sería la votación. Cabe aclarar que los TikTok con más me gusta, en lo que es la red social de Facebook, que es donde lo hemos lanzado, le va a sumar dos puntos al primer lugar, un punto al segundo y un punto al tercer lugar. De ahí en más, la votación la conforma un tirado de 8 personas, donde ya se va a definir quiénes son los ganadores. Tenemos un primer premio de 4.000 pesos, un segundo premio de 2.000 y el tercer premio de 1.000 y algunas distensiones por ahí a los demás participantes. ¿Tiene algún costo para inscribirse, Mabel? Nada, es totalmente gratis. Absolutamente nada. La idea es que los chicos se copen con esta idea, dar a conocer también lo que es la Asociación Civil de la Marca en todo el departamento de depósitos. Venimos trabajando desde hace muchos años, pero casi siempre el foco ha sido lo que es el quinto cuartel y últimamente, bueno, nos estamos expandiendo a todo el departamento de depósitos y la idea fundamental es esa, que todos sepan de nuestro trabajo y que por supuesto, por supuesto, unir a más gente a colaborar con nosotros, con nuestra organización. Mabel, ¿y cómo ha sido la recepción hasta el momento? ¿Se han sumado muchos chicos? ¿Están participando con muchos videos? Están participando los chicos. Tengo muchísimos mensajes donde me preguntan un montón de cosas y están preparando sus videos. Ya tenemos unos cuantos subidos a lo que es la página de Facebook y por supuesto estamos esperando la llegada de los demás videos porque tengo muchos inscritos, digamos, muchos nombres que me han dado, me han pedido un montón de datos y ya están subiendo de a poco más. Ya tienen tiempo hasta el 3 de octubre nada más, hasta las 23 y 59 del sábado, tienen tiempo de subir los videos. Primero lo tienen que mandar al WhatsApp que está en la página y ahí se te queda el video y recién lo subimos a la página. Bueno, van a ser los puntos que van a tener ustedes para elegir el mejor trabajo ya que estamos hablando de una suma importante en premios, Mabel. Sí, sí. El criterio que se va a tener va a ser más que nada lo que te decía, lo que es la representación del TikTok, el vestuario, la creatividad que han tenido porque hasta acá han enviado algunos donde han estado muy muy buenos con mucha creatividad. Por supuesto ver también si el tema de los disfraces, la escenografía, si preparan una escenografía, todos sus puntos se van a ver. Te cuento que también este chico, Mauricio Nozica, que es el creador de lo que es el San Juanino Básico, también va a ser parte del jurado. Tenemos algunos integrantes de los medios de comunicación de acá del departamento de Positos y jóvenes referentes del departamento que tienen que ver, por ejemplo, por dar un ejemplo, con lo que es la acción católica o los misioneros de acá de la Iglesia Santa Barba, así que también van a ser parte del jurado y la presidenta de la Asociación Civil de Ciudad de Anamarca también va a ser parte del jurado. ¿Tienen previsto hacer otro, pero para menores de 13 años o no, Mabel? Sí, tenemos previsto hacer otro para niños porque nos han pedido mucho. La verdad que muchos niños nos han pedido, así que eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante, pero sí, tenemos previsto hacerlo. Buenísimo, la verdad que está bueno esto porque los chicos se enganchan mucho y por allí transmitir quizá el mensaje de que, digamos, no está mal a veces reírnos de nosotros mismos, ¿no? Pero reírnos en el buen sentido, no de la burla, sino el de reconocer las cosas que nos hacen sanjuaninos y las cosas que nos hacen únicos en el país, ¿no? Que es la tonada y que es utilizar algunas palabras, eso está lindo. Sí, tal cual, seguro. A ver, hubo muchas repercusiones en este TikTok que subió este chico, estas tres partes del sanjuanino básico, pero realmente es así, tal cual, hay que tomarlo con humor, se hace, obviamente, que es una parola, que está como más exagerado, que no podemos evitar decir que tenemos una tonada y que hablamos así extendiendo al niño y eso no lo podemos evitar, es tal cual. Entonces, sí, hay que tomarlo con humor, hay que sonreírle, esto es lo que somos, esta es la tonada que tenemos y, bueno, y pedirle a los chicos que se prendan en esto, que se prendan en lo que es este concurso, que tienen la posibilidad de ganarse unos lindos premios y es algo sano, es algo sano que es lo que buscamos sobre todo, que los chicos puedan tener su tiempo en hacer cosas sanas y constructivas y productivas y todo eso. Así que les pedimos a todos que se enganchen en este concurso. Bien, sí, en lo malo que por ahí también puede atraer la tecnología, está bueno que los chicos estimulen su creatividad con estas herramientas que le da la tecnología, ¿no? Y se dejen de lado por allí otras cosas que tienen que ver al mal uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Exactamente, la verdad que la tecnología tiene esto, que tiene sus pros y sus contras y la idea es que la utilicen por el lado positivo, digamos, que esto es bueno, les despierta lo que es la creatividad, que ellos tengan su tiempo en preparar, en bajar los audios, en buscarse los disfraces, son cosas positivas, eso está muy bueno. Mejor que estar todo el día jugando a los videítos o por ahí, qué sé yo, chateando con personas que quizás no conozcan, que vos sabés que estas son cosas que pasan y que por ahí lleva a cosas mucho peor. Así que hay que incentivarlo para usarlo del lado positivo a lo que es la tecnología. Bien. Mabel, ¿y el jurado va a estar compuesto por personal de la asociación o alguno independiente o quién más va a estar? Mira, el primer jurado y como muy importante es el público, que va a ir votando por la red social a través, a medida que se vayan subiendo los videos, van votando. Entonces, los que tengan más votos, por supuesto que van a tener, por ejemplo, el primer TikTok que tenga más votos le va a sumar los puntos, al segundo le va a sumar un punto y al tercero un punto. Con esos puntos de más ya va a ir a lo que va a ser la votación final. El jurado de lo que es la Asociación Civil Ciudadanamarca, un solo representante que es la presidenta que va a estar en el jurado. Y alguien más, tenemos dos locutores de lo que son los medios de comunicación de acá de Positos, Germán de Radio La Lechuza y Gustavo de Galpón 88. Después tenemos a Mauricio Nozica, que es Chico de Santa Lucía, el creador del video, tenemos a Juan Cruz Fucino, también en la parte de lo que es todo el jurado. Y a... Ay, se me fue el nombre de esta chica. A Gabriela, que es referente de lo que es los misioneros de la Iglesia Santa Bárbara. Y a Sol de la Acción Católica de acá, de Positos también. Son chicos referentes, jóvenes referentes del departamento. Claro, bien variado, digo, el jurado. Exacto, esa ha sido la idea, esa ha sido la idea. Buscar referentes del departamento y que sea variado. Bien. Buenísimo, Mabel. Bueno, entonces, repetinos el nombre del de la página donde los chicos pueden encontrar el número de WhatsApp y así poder enviar sus videos. Perfecto. La página es Asociación Civil Civil de la Marca, tienen que darle me gusta, van a entrar ahí a la página, van a encontrar un flyer con todas las bases y condiciones del concurso. Van a encontrar también los TikTok sugeridos. Ahí va a estar el número de teléfono, igual te lo paso, 2644-178000. Es el WhatsApp al que tienen que mandar el video. Se chequea y de ahí se sube a la página. Para que la gente, el público, le dé el me gusta. Así que los invitamos a todos a que participen y a que conozcan un poco más lo que es su Yanamarca. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Mabel. Ya sabe, usted no puede participar. No, no, yo no puedo participar. Gracias, gracias, Vanessa. Y gracias, Jorge, por la nota. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, allí estábamos entonces en comunicación con Mabel Sosa de la Asociación Civil Suya Yanamarca y este concurso creativo para que los positanos se enganchen y armen sus TikToks. Ojo que hasta luego.